¡Suscríbete al canal! Un placer, José y Carlos. Gracias. Lo primero, vamos a empezar, ¿qué es Voxelers? Pues Voxelers viene de Voxel y Voxel son cubos como Legos para representar la realidad. Estamos habituados a que los vídeos 3D y los videojuegos se utilizan para simular polígonos, o sea, para pintar la realidad, y los Voxels son esas piezas de Lego. Bueno, el Voxel perfecto es el de Minecraft. Bloques de uno por uno por uno, pueden ser más pequeños o más grandes, pero Voxelers, pues somos dos personas que jugamos con Voxelers, básicamente, y que nos lo pasamos muy bien. ¿Y qué hacéis con esos Voxels? Porque estos Voxels salen sobre todo del mundo del Minecraft, que Minecraft es un mundo compuesto por Voxels. Cuéntanos un poquito cómo se compone el mundo de Minecraft con los Voxels. Minecraft es más que un juego, es un sistema de representación de la realidad en bloques de un metro por un metro por un metro, de un metro cúbico. Entonces, en Minecraft, pues el personaje tiene dos metros por un metro por un metro de base. Todo tiene esas medidas estándares, ¿no? Entonces, te permite, es un poco, es un Lego, es algo muy, muy modular. Nosotros, es una historia que empezó el día que nos confinaron, el 15 de marzo, pues el 14 por la noche, a un grupo de selectos frikis, nos dio por ver que con cómo podíamos ayudar. Y se nos ocurrió que podíamos entretener y enseñar a los niños a hacer cosas. Y entonces empezamos a decir qué podíamos hacer cada uno. Yo llevo ya unos cuantos años dando talleres un poco amateurs a niños para enseñarles geometría o matemáticas o arquitectura utilizando Minecraft. Porque, insisto, en Minecraft puedes jugar en modo aventura o puedes jugar en modo pacífico, llamémoslo así, o incluso puedes ser espectador, que es lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros en Voxelers. Y desde ahí, pues, junto con Álvaro del Castillo, que es un programador senior Python bastante fuerte, pues nos fuimos montando taller sobre taller y al final enseñando programación bastante dura. Una programación backend durilla para niños y muy pura, muy purista, basada en Python, en un lenguaje de programación. Y desde ahí nos dimos cuenta de que había un hueco muy grande, que había muy pocas cosas hechas alrededor de Minecraft. Porque lo dabais dentro de Minecraft, ¿no? Utilizabais Minecraft para... ¿Y cómo se usa Minecraft para enseñar algo? Pues, en Minecraft tú puedes levantar tu propio servidor. Yo desde hace muchos años con mis hijos he tenido siempre servidores porque así tengo controlado con quién se relacionan, ¿no? Y además así es como lo de el balón es mío y cuando me marché a casa se acaba el partido, ¿no? Y sabes con quién van a jugar. Y entonces hace muchos años que les levanto el server. En esos servers tú controlas quién entra, quién sale, cómo hablan, controlas todo. Entonces, a ese server tú le colocas un conector con Python. Y desde Python nosotros lo que hacíamos era jugar con dos pantallas, con una, una consola de programación. En la nube, en este caso, de Google Collab, Google Research Labs, que se llama Jupyter. Y a media pantalla teníamos el Minecraft. Jugábamos así. Entonces, metíamos una línea de código, la ejecutábamos y se construía en el mundo de Minecraft una pirámide. Cosas que cuesta mucho trabajo construir porque son trabajos repetitivos. Por ejemplo, una pirámide de 105, la de Keops, 156 metros, que parece que son de altura, pues son decenas de miles de bloques. Y con Python tú eres capaz de lanzar esa pirámide de golpe. Entonces, impacta, ¿no? Algo que conseguíamos, trabajos que son muy, muy tediosos, pues hacerlos programando es fácil. Y simplemente conectábamos la consola, conectamos, porque eso es lo que seguimos haciendo. La consola de programación con un plugin de Python contra el servidor. Poco a poco hemos ido depurando esas cosas y nos hemos dado cuenta de que, pues podemos animar un meteorito, o animar una nave espacial, o clonar o traer mundos de fuera. Nos hemos dado cuenta que Minecraft tiene una gran comunidad, pero digamos que concretamente ese hueco todavía no estaba cubierto. Vale. Y al final, Voxelers es un negocio. ¿Cómo planteáis montar un negocio que vive dentro del Minecraft? ¿Cómo es esto? Pues realmente, o sea, sabemos que estamos haciendo cosas chulas, ¿no? O sea, sabemos que somos capaces de hacer cosas que en principio, o que no hemos visto por ahí documentadas que nadie las haga, como eso de animar un meteorito, una nave espacial, o traernos 570 figuras que nos hemos traído hoy bastante grandes, monolitos grandes, ¿no? Bueno, todavía no tenemos claro cuál va a ser el modelo de negocio, sinceramente. Sabemos que nos lo estamos pasando muy bien y que tiene una utilidad. Por ejemplo, estamos trabajando con un grupo de youtubers porque precisamente lo de animar un meteorito es interesante y es algo que en principio sin modificar el core, sin modificar el núcleo de programación de Minecraft hasta ahora no era viable hacerlo. Y nosotros lo hacemos por fuera, sin tener... Y realmente cuando veis las series de Minecraft, pues, por ejemplo, Karmaland o Kalvaland o series que hay con... O sea, España se le llama... Los youtubers de fuera de España o latinoamericanos consideran el país Minecraft porque tenemos un grupo de youtubers encabezados por Rubius y compañía del orden de 100 millones de seguidores juntos haciendo una serie que se llama Karmaland. Hay otro grupo haciendo Kalvaland que tampoco son... Hay una serie de grupos con muchísimo tráfico y youtubers de primera división. Bueno, los top españoles están haciendo cosas en Minecraft. Y allí lo que nos dimos cuenta es que para animar un meteorito lo que hacen es pintan el meteorito en el aire y que paran el servidor por la noche, borran el meteorito y a mano pintan bloque a bloque. Nosotros no. Nosotros lo hacemos con unas pocas líneas de código, lo movemos. Entonces, estamos como demostrador utilizando ese tipo de cosas. Vemos que hay aplicaciones hacia también agencias de publicidad en vídeo 3D. Y vemos que en última instancia los pixels, o sea, los voxels, estos cubos, cuando se hacen muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos y con las nuevas máquinas, con los ordenadores más potentes que empiezan a haber cada vez más y más orientados al móvil, más orientados a VR, pues que puede tener una solución. Hasta ahora no se han utilizado los voxels masivamente porque consumen muchos más recursos de computación que los polígonos. Pero esto es probable que cambie y cada vez se van usando más. Entonces, lo que estamos haciendo es convertir, por ejemplo, impresión 3D, o sea, de una impresora 3D nos lo podemos llevar a Minecraft. De Minecraft podemos llevarlo a una impresora 3D. Ahora mismo lo que estamos haciendo es interfaces y estamos haciendo pruebas. Todavía, todavía, sinceramente, no tenemos claro cuál va a ser el modelo de negocio. ¿Y qué aplicaciones puede tener esto para empresas? Imagino que ya tendréis algo pensado de esto lo podemos aplicar o se lo podemos vender hipotéticamente a este tipo de empresas. Pues, a la hora de hacer, o sea, cuando tú renderizas, cuando tú levantas una imagen 3D, insisto, tú normalmente lo haces con polígonos. Entonces, cuando tú te mueves, cuando el observador se mueve, ese polígono va cambiando. Y eso lo que hace es que no sea consistente. La visualización de eso no es consistente. Porque variando un poquito puede variar el polígono. Y, en cambio, con los voxels es mucho más consistente. Porque lo que tienes debajo es una figura de Lego, de cubitos, del tamaño que tú quieres. Entonces, tanto a la hora de construir modelos 3D, especialmente, creo que va a haber mucho que hacer con VR. Y creo, personalmente, que las Oculus Quest, que salieron hace unos meses y que han sido la estrella durante el confinamiento, que han estado hiperagotadas, la Oculus Quest es una gafa que permite no conectarte a un ordenador, ser totalmente autónoma. Puedes irte a una pista de baloncesto y colocarte en medio de la pista y tiene un procesador de móvil y juegas desde ahí. Y así no tienes miedo de tropezarte con el cable, que es un poco lo que nos pasa a todos cuando andamos jugando con estas gafas. Creemos que, tanto para el que construye un modelo 3D, es mucho más lógico construirlo realmente con piezas, con cubos, que siempre van a ser consistentes, como para el que lo ve, que va a ser mucho más consistente verlo. Y entonces creemos también que trasladar, o sea, esto ha empezado de una forma un tanto amateur, pero trasladar, cuanto más, uno de los clásicos del software libre que se puso a dar charlas por ahí de inteligencia artificial sobre la abadía del crimen, que es un juego que solo los que ya tenemos una cierta edad conocimos, ¿no? Es un clasicazo, ¿no? Pues cuanto más se volvió loco para levantar la abadía del crimen en 3D, para hacerlo por una impresora 3D. Y al final lo que hizo fue boxelizarlo. Y nosotros nos lo llevamos a Minecraft, ¿no? Entonces, queremos que convertir esa pieza de impresión 3D en un mundo virtual o en un vídeo, porque al final dentro de Minecraft podemos grabar vídeo, o en un vídeo más pequeño, más grande, porque claro, esto es como si fuera un archivo vectorial. Yo puedo hacer la pirámide de KEOPS de tres alturas o puedo hacer la de 150 simplemente variando una línea de código. Y eso no era viable. Entonces, creemos que, por ejemplo, para agencias de publicidad puede tener utilidad. Otra de los usos que se nos plantea, y es muy curioso, ha sido muy reciente, es para rehabilitación cognitiva de ancianos, pero estamos simplemente explorándolo. Por ponerte un ejemplo, llevar un plano topográfico del pueblo donde nació el señor o la señora en cuestión, llevarlo a Minecraft y que se pueda visitar, y que pueda visitar cómo estaba su pueblo, porque hacemos una conversión casi casi directa, pues creemos que puede tener sentido. O tocar la impresión 3D y luego verla en la pantalla, digamos que eso te hace pensar. Insisto que visualmente siempre vamos a garantizar la coherencia, no tenemos que ir dibujando un polígono tras otro. Con lo cual, pues estamos explorando distintas cosas. Ahora mismo lo que tenemos es un museo, un par de mundos de Minecraft levantados que son museos, de cosas que nos vamos trayendo de otros sitios. Mola. Y quería irme ya un poco a la parte más de Minecraft en general, más allá de Voxelers. Tú que lo conoces bien, ¿qué se hace en Minecraft además de jugar? ¿Qué tipos de aplicaciones conoces que se le hayan dado a Minecraft como un mundo más allá del juego? Minecraft lo creó una sola persona, Marcus Pearson, y se apoyó en una comunidad. Nació sobre la comunidad y ese es el fuerte que tiene, el que sea tan estándar. Entonces, poco a poco la gente ha ido creando cosas sobre él porque es un mundo muy abierto. Conectas Python y conectas mil cosas con Minecraft. Cosas que se han conectado, pues especialmente desde que lo compró Microsoft hace cinco años o seis años, desde que Microsoft compró Mojang, por la nada desdeñable cifra de 2.500 millones de euros, lo ha volcado a ineducación. Porque Minecraft es una representación del mundo. Entonces, por ejemplo, Microsoft tiene su propio, ¿cómo se llama?, su propio lenguaje de programación por bloques, como el del MIT, que ahora mismo no me sale el nombre, donde tú ves una pantalla y otra pantalla y pones a Stevie, al protagonista o a un protagonista de Minecraft, a construir. Le dices, pon cinco bloques en fila, luego gira a la derecha, pon otros cinco bloques, y al final Minecraft lo utilizas, como lo hemos utilizado nosotros, como pretexto. Tiene todo sentido del mundo aprender a programar porque tú en Minecraft ves lo que ejecutas. En el caso del lenguaje de programación que utiliza Microsoft, que es por bloques, se coloca un bloque tras otro. Nosotros en Voxelers lo que hacemos es colocar todos los bloques a la vez. También en Minecraft yo he enseñado a multiplicar a los niños. Si tú les dices a un grupo de niños, le generas un mundo plano y le dices, venga, pon diez bloques, ahora pon otros diez así en noventa grados y ahora llénalos todos y llena un cuadrado. ¿Diez por diez cuánto es? Cien, ¿no? Pues ahora cuenta los bloques y te sale cien. Y luego cuando lo haces en altura y dibujas un cubo de diez por diez por diez, no te vas a poner a contar los bloques, va a ser un poco más pequeño, ¿no? Pero dibujas un cubo de cinco por cinco por cinco, te das cuenta de lo que es elevar al cubo. Cuando la arquitectura, las visiones de la arquitectura, en Minecraft hay mundos subidos, hay planos completos de la pirámide, bueno, la pirámide de Keogos lo hemos hecho nosotros, pero del Partenón de Atenas. Entonces, traerte el plano del Partenón de Atenas a tu propio servidor y meter a los niños a visualizar el Partenón de Atenas, yo mismamente lo he hecho con mis hijos. No me acuerdo cómo se llamaba un castillo en Alemania. Teníamos el plano, te traes el plano, lo pones en tu propio servidor, visitas el castillo y luego unos días más tarde van y ven el castillo. Pero es que ese castillo ya lo han visitado. Es que ya lo han visitado, es que mantiene de nuevo la coherencia. Saben perfectamente dónde va a estar una habitación donde... Bueno, lo han visitado o lo han roto de vez en cuando, ¿no? Porque, bueno, ya qué te pones. Pero arquitectura, geometría, matemáticas, incluso convivencia. O sea, trabajo en equipo. Por ejemplo, el malo, malo, o el final del Minecraft es el dragón de End. Matar al dragón de End consume muchísimo tiempo y mucha coordinación. Hay que conseguir muchas cosas y muy raras. Entonces, yo, por ejemplo, he explicado a los niños gestión de tareas con Kanban, un método de gestión de tareas. Les he enseñado a usar Trello, que usa Kanban, para conseguir matar al dragón de End. Porque es que si no, tienes tantas tareas que las estructuras y las organizas o no eres capaz de ir. Y acaban trabajando en equipo. Levantar su propio colegio y ver su colegio levantado bloque a bloque. Realmente puedes emular la realidad, realmente. Oye, muy guay. Ya para acabar, claro, tú ves jugar a tus hijos. ¿Qué crees que significa Minecraft para tus hijos? Mira, Minecraft, en primer lugar, es un sitio donde se han relacionado. Mis sobrinas viven a 2.000 kilómetros. Y han crecido más próximas a mis hijos. Porque desde el principio jugaban en el mismo servidor de Minecraft. A un niño, por lo menos en los que yo conozco, a un niño de 6 años, 8 años, tú no le pongas un teléfono porque te lo lanza a la cabeza. Una videoconferencia ya le cuesta. Estar delante de un Skype o un Meet ahí delante le cuesta. Pero un teléfono no sabe qué hacer con él. En cambio, un Minecraft o cualquier videojuego es un mundo natural donde relacionarse. Que sí, que de vez en cuando se matan. Sí, bueno, pero es un juego. Luego es a la vida y se acabó. Luego es un sitio donde aprenden que una gallina pone huevos. Porque siguen leyes parecidas a la realidad. Y aprenden que el granito es cuarzo mica y feldespato. Y aprenden lo que es el cemento. Y aprenden una serie de cosas porque es una representación de la realidad. Luego es un sitio donde es un campo de juegos. Como ahora mismo Fortnite. Nosotros cuando íbamos al cole o jugabas a futito o jugabas a futito. Y podías ser un patán, como yo, jugando a fútbol. Pero tenías que jugar a futito porque era lo que se jugaba en el recreo. Ahora mismo es Fortnite. Ahora mismo, si quieres socializarte, normalmente vas a tener que pasar por Fortnite. Bueno, en Fortnite el padre no tiene el control del mundo. En Minecraft el padre sí tiene el control del mundo porque levanta a su propio servidor. Es decir, ha sido realmente una prolongación de la realidad. Oye, mola. Qué visión más bonita, ¿no? Prolongar la realidad de un mundo virtual que además te conecta con los tuyos. Estén donde estén. Y de una forma mucho más agradable. Porque es verdad que el teléfono cuando eres pequeño y yo siendo mayor me pasa lo mismo. Es un rollo. Javier, oye, muchísimas gracias por compartir tanto. Ganar de seguir aprendiendo lo que vais a hacer con Voxelers. Que seguramente montáis algo que ahora mismo ni somos capaces de imaginar. Y muchísimos éxitos. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.